Y vean, vean lo que tengo aquí en mi mano. Esto es una liguita de hacer ejercicio, es completamente liviana, se puede andar hasta en la bolsa, en el polso, donde usted quiera y realmente tiene muchísimos beneficios para la salud y por eso está con nosotros Nicolás y Doña Jessy para enseñarnos una rutina buenísima para activar ese fin de semana. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, muchísimo gusto, un placer. Pues sí, estamos aquí ahora para vamos a hacer los ejercicios con ligas con Doña Jessy. Ella es una clienta mía de 80 años, ¿verdad, Doña Jessy? Un aplauso para Doña Jessy. Vamos a... Muy bien. Como decía ahorita Carito, las ligas como tal tienen una dinámica muy interesante. Ellas por sí solas generan una tensión constante y esto inclusive favorece el movimiento articular y la tensión muscular. Y esto hace que inclusive los procesos recuperatorios o de fortalecimiento sean muy saludables. Entonces, Jessy, vamos a enseñarle a la gente cuáles ejercicios hacemos. Vamos a poner la liga en los tobillos. Doña Jessy, esto para ustedes van de todos los días, ¿verdad? Sí. Usted, ella nos contaba que se ejercita mucho y le encanta, le encanta poder hacer ejercicios con ligas, ¿verdad? Así es. Cuando pensamos en... Bien, ¿qué tal si Doña Jessy va haciendo este y Naty y yo hacemos algunos de brazos? ¿Qué te parece, Naty? Excelente, vamos a ir por acá. Vamos a ver, Naty, hacemos esta liguita, que son diferentes. Esta, perfecto. ¿Yo puedo usar esta o uso más bien la rojita? Usamos esta. Ok, perfecto. A ver, ahí vamos. ¿Todo aquí Doña Jessy? Aquí todas vamos a hacerlo con Doña Jessy. Naty, vas a bajar la liga con los piecitos. Claro que sí. Y vamos a hacer un movimiento de subir los brazos para arriba. Híjole. Ahí. Ok. ¿Así o así? Así. Baja y sol. A mí uno menos avance. Uno va, así, uno va. Yo le voy a ayudar a Carito. Carito va a hacer los remos, ¿verdad? Ah, ok. Entonces vamos a jalar. Y jalo para atrás. Exacto, son movimientos básicos. Y Doña Jessy lo que le va a pedir es que hay un patrón de movimiento y una necesidad que todos tenemos, que es la capacidad de desplazamiento. Entonces, Jessy, vas a desplazarte hacia el frente, caminando. Exactamente. Este movimiento como tal, así como lo hace Jessy, nos genera y nos desayuda a desarrollar la capacidad de movimiento que vamos perdiendo, inclusive por el desuso que tenemos diariamente. ¿Y cuál desuso? El tiempo de estar sentado. Nicolás, y por ejemplo, haciendo, no sé, un remito como este que estamos haciendo ahorita, ¿podríamos fortalecer o ganar masa muscular? Que es algo que nos preocupa a veces. Totalmente, totalmente. Muchas veces creemos que para ganar masa muscular ocupamos como cargos muy pesados, ¿verdad? Y es inclusive lo que vemos en redes sociales. Y realmente ya la tensión por sí sola que puedo generar por cargas externas, como por ejemplo las ligas, me permite inclusive trabajar la masa muscular de forma saludable. Por ejemplo, si estoy en casa, podríamos, no sé, poner esta liga, ¿verdad? Como en alguna columna y poderla agarrar. ¿Así? Totalmente, totalmente. Ve, ahí tenemos otra de nuestras señoras del público. Muy bien, excelente. Ve, ve, pero es un ejercicio sencillo. Muy bien, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Pero algo importante siempre es como cuidar que, digamos, que la liga siempre tenga como tensión, caro y nati. Perfecto. ¿Verdad, mía Jessy? Así lo hacemos siempre, ¿verdad? Sí. Que exista tensión, no que pierda la tensión del movimiento. Doña Jessy, ¿qué le dice a usted a todos los adultos mayores que nos ven y que de repente no se animan a hacer estos ejercicios con ligas? Ah, que es muy importante para la salud. Ajá. Física y mental, ¿verdad? Física y mental, totalmente de acuerdo. Ahora que estamos en el mes de la salud mental, ayer lo celebramos a nivel mundial. Así que animarse. ¿Cuál es el que más la reta a usted? El que más le cuesta. Las sentadillas. Las sentadillas. ¿En serio? La cantó. A todos. Eso. Ah, no, pero vea. Vea. Hasta abajo. Y está súper saludable que pueda ir hasta abajo, ¿verdad? Vea. Eso. Eso. Doña Jessy, mis respetos para usted. Vea, y ese también es fácil, ¿vio? Se siente, se siente. Ah, dice que tiene muchos músculos. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros amigos. Esto, Nico, de verdad que es algo, como Carito lo decía, práctico. Usted va de paseo y dice, echo mis ligas en el bolso. No hay excusa. Totalmente. En lugares pequeños también se puede realizar. Totalmente. La necesidad de movimiento que tenemos como seres humanos es realmente una prioridad. Y andar en un implemento como esto, inclusive tiene un costo bajo, realmente. Exactamente, ¿verdad? Entonces, poder andarlo es algo que, una rutinita de ejercicios, ejercicios simples, como sentadillas, combinados con los remos, agarrar y, como decía ahorita Caro, amarrar la liga en un lado y ejecutar. En un árbol. En un árbol. ¿Verdad? Bien. Imagínate, en la playa, en un parque, hacer ejercicio. Increíble, ¿no? Nico, y por ejemplo, ¿por qué esta que yo tengo es roja y la de Nati es verde? ¿Tiene que ver con las resistencias? Sí, particularmente sí, ¿verdad? Ajá. Aquí dice 10 libras. Se dice 10. O 4.5 kilogramos. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Este peso es de qué? Sí, es la tensión que genera la liga como tal, digamos, cada liga por su color genera diferente tensión, ¿verdad? Entonces, conforme la persona pueda ir avanzando o dependiendo cuáles son sus capacidades físicas, pues puede buscar ejecutar con mayor tensión usando otro tipo de color, ¿verdad? Inclusive el ejercicio, ¿verdad? Dependiendo si hay ejercicios que son más fáciles de ejecutar, pues podría ser una liga inclusive más pesada. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces, empezamos con la verde, seguimos con esta y lo importante es que se ponga en movimiento. Eso es lo importante. Muchas gracias a los dos por acompañarnos hoy. Los contactos están apareciendo en su pantalla para que usted también se ponga en movimiento y gane buena salud. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido. Gracias.